a que linda bolacho bolacho bolachoooo CHUUUU GOOOOOOOL espérate que bolasot que bolacho y avanza con la pelota se esta vistiendo de genio llega bien y lo puede hacer hay peligro en el paseo pucha sacre de esos mierda ¡Ay, qué golazo! Cambiala, ah, me olvidé algo. ¡No, Opa! ¡Oh, no! ¡La Opa, gol! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Dale, dale, dale! ¡Pégale, Pepe! ¡Hola! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Quién quería tirar! Ahí lo tenés. Pepe, pégale. ¡Papá! ¡Qué golazo! ¡Papá! 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 ¡Chapo, como puta! ¡Es que hacen que... ¡Papá! ¡A la puta! ¡Bien, tono! ¡Qué golazo! ¡Ah, miren cómo se leen! ¡A dónde fue la pelota? ¡Balon, interceptado! ¡XXX! ¡XXX! ¡Buena! ¡Vuelo el segundo para él! ¡Pégale! ¡Ya! ¡Uв, qué golazo! suerte pero esa liga que será mayor que la primera o que es buena joseca se pute muchas veces que hola que golazo natural digamos que fue manipulada por por una ojo que golazo cierto